Está bien, que tenga buena tarde, don Luis. Vengas a vivir conmigo y así nos evitamos todos estos problemas, María. Osvaldo, por favor. No te vas, no te vas. Osita. Por favor. Yo no sé. No sé por qué me gusta tanto. Si usted ni siquiera se arregla. Quiero presentarle al señor Gamboa. Una especie de facilitador. Tú eres la pierna buena. Tú no eres profesor. Último aviso. Tienes razón. La has matado. Te voy a estrangular. No es culpa tuya. No es culpa de nadie. Y cuando la sangre de todo el que aprecia inunde la cubierta, ¿eh? Y cuando a Vilma le disparan en el diente, ¿eh? Y aprovechando la noche, hace sus 45 kilos por cubierta y sin ser visto, la tiré por la borda. Un ligero movimiento. De tu dedo índice, lo conseguirás. Parece que tienes un nuevo enemigo. Coge un arma, plántate delante de uno de los nuestros y pégale un tiro sin pestañear. Gamboa. Alexander. Van en la puesta. Hay gente a la que no se le puede comprar. Muy bien. Por encima de ti. Están por encima de mí. Y por encima de todos los que están en este barco. ¿Matar o morir? Apenas un rasguño sabe coser un ojo. Jamás bajen la guardia cuando alguien está dispuesto a matarnos. Estela, ¿estás tratando de conquistarme? ¿Por qué te recuerdo que ya lo hiciste? El amor por nuestros hijos es el instinto más grande que podemos tener. Dímelo. ¡Víctor! Sí, sí, pero necesito que desvíen el tráfico. Le doy el aviso. Que ninguna de las dos sabe nada. Solo la abogada. Un tipo atropellado, en coma. Hablo, ¿me copias? Norma, ¿qué pasa? Hemos encontrado un cuerpo.